Más valientes, pobre. ¡Libertad! Creo que esto es algo histórico, que hayamos llegado hasta aquí. Por cuanto por primera vez en 46 años se permite algo como esto. Y creo que es un triunfo de toda la oposición. So this for us is an exercise in grassroots democracy and we're here just to observe for a couple of hours and then leave. ¡Gracias! No le dieron ninguna razón de deportación. Les tomaron pasaportes y celulares. Y les deportaron ayer con el vuelo de Air France, respectivamente con el vuelo de Iberia, en el caso del diputado alemán. ¡Democracia! ¡Viva! ¡Abajo Castro! 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 De diferencias personales o ideológicos! Sino es una desconfianza por el proceder sistemático de estas personas. Entonces, si yo quería esos elementos. Número uno, la avalancha y los emplazamientos. ¡Oye! ¡Abajo Castro! ¡Abajo Castro! ¡Abajo Castro! Gracias por ver el video.